Muchas gracias por el privilegio Pues les presento a mi amigo, mi pianista José Jiménez Una pausa por favor Vamos a adorar al Señor y si usted conoce estas alabanzas Entónelas también Amén 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 En ti, en ti Confía en mi corazón En ti Reposa mi alma Mi ser Descansa en ti Puedo ser feliz ¿Por qué? Porque sé que estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida En mi vida estás obrando Tu perfecta voluntad En mi vida estás obrando 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 Escuchar tu corazón Señor Señor En mi vida estás obrando En mi vida estás obrando